Luego de la desafiliación del asambleísta Osvaldo Larriba del movimiento Alianza País, varias fueron las reacciones por parte de sus ex compañeros representantes de la SUAI. La legisladora Liliana Guzmán expresó que es una decisión personal y se respeta. Por su parte, el gobernador Juan Cristóbal Lloret dijo que esperan no verlo junto a la oposición. Que le vaya bonito a Osvaldo Larriba. ¿Qué más le puedo decir? Con esas palabras, el gobernador de la provincia de la SUAI, Juan Cristóbal Lloret, se refirió a la decisión del asambleísta Osvaldo Larriba de retirarse de las filas del movimiento Alianza País y reiteró que solo espera que su ex coideario no se sume a la oposición. Osvaldo, no le vamos a responder, yo no le voy a responder absolutamente nada. Que le vaya bonito. Ojalá no le veamos en la brea del frente con la plutocracia guayaquileña como los otros. Sobre el tema, la ex compañera de bancada en la asamblea, Liliana Guzmán, expresó que respeta la decisión tomada por Osvaldo Larriba, pero que no la comparte, ya que ellos se deben a un código de ética que se debe seguir. Es una decisión personal, yo la respeto como Liliana Guzmán y también como asambleísta, en el sentido bajo la posibilidad que todos los ciudadanos, más aún las autoridades, tenemos la opción de formar, de afiliarnos a un partido político, y en el momento que ya no queremos desafiliarnos. Esa ha sido una decisión que la ha tomado Osvaldo y yo con más respeto. Explicó que las desafiliaciones que se han dado estos días no afectan a la organización política. Reiteró que si se trata de conversar sobre temas de interés nacional lo harán. Esto siempre y cuando beneficia a los ecuatorianos. El movimiento se pronunciará en su momento, pero esos son temas que pasan a diario. Se desafilian dos y se afilian mil. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.